Y el defensor del pueblo adelantó un recorrido en Soacha para determinar el impacto de esta temporada invernal en la ronda del río Bogotá. Los habitantes denunciaron problemas de contaminación y expresaron su inconformidad frente a acciones institucionales. Acompañado de líderes y ciudadanía, el defensor visitó la planta de tratamiento de aguas residuales de canoas para verificar su avance teniendo en cuenta la importancia que tendrá la obra para la descontaminación del río Bogotá. Bajo la corresponsabilidad social que tenemos todas las instituciones del Estado, lograr mitigar los efectos adversos, los efectos nocivos que generan en los derechos de los habitantes. Luego se dirigió al sector del Charquito, que se encuentra entre el salto de Tequendama y las compuertas de Alicachín, para verificar el caudal del río Bogotá y el impacto generado por la ola invernal en la cuenca baja y media del río, donde la comunidad expresó su preocupación por los niveles de contaminación. Propondía alternativas como un dragado del río, que está dentro de lo técnicamente posible, y la construcción de un colector. Yo sé que vamos a crear un grupo, unas mesas de trabajo, donde vamos a mitigar toda la problemática que está pasando con el tema del río Bogotá. También estuvieron presentes las autoridades de municipios vecinos, como el Colegio y San Antonio del Tequendama. Que nuestros alcaldes y nuestros comités municipales de gestión de riesgo, y más nuestras entidades de socorro, no estén solas y podamos atender adecuadamente a nuestros pobladores. Por todo lo que implica el uso de las aguas negras, desafortunadamente hay que decirlo, del río Bogotá, para una comunidad que como en el Charquito percibe sus olores, que como en la cadena Pagua de Generación de Energía, en la vereda El Paraíso, en el municipio del colegio, percibe sus olores desde hace 30 años. La Defensoría del Pueblo estará al pendiente de los compromisos pactados entre las instituciones.